...desde muy temprano en esta primera emisión de Noticiete, junto a todo el equipo ya estamos listos para brindarle a usted lo más importante de lo que ha ocurrido en las últimas horas. La invitación, por supuesto, para que esté pendiente de todas estas actualizaciones que le vamos dando durante esta primera emisión. Y por supuesto, voy a saludar al caballero de las noticias matutinas, que ya está listo para informarnos, mi queridísimo Axel Cardona. Buenos días. Hola, ¿qué tal mi querida Vicky Castillo? Bueno, ya estamos listos para poder continuar informándole a usted de lo que está ocurriendo. Hay mucho tráfico, así que tómenlo en cuenta, desde esta hora de la mañana hay demasiado tráfico, señores. Hay densa neblina en carretera Ruta Interamericana, en carretera El Salvador, también en el Boulevard El Naranjo. Mucha precaución, por favor, sigue yo. Detalles de incendios estructurales que se han registrado en las últimas horas, también atendidas por los cuerpos de socorro. Este se trata de una vivienda quemada en la 23 avenida D y 16 calle de la Colonia Limón, zona 18. Acá, oficial de bomberos voluntarios, Víctor Gómez, nos brinda mayores detalles. En efecto, al teléfono de emergencia número 122 de bomberos voluntarios ingresaron llamados telefónicos indicando que en la 23 avenida D y 16 calle Colonia Limón, en la zona 18, se estaba incendiando la casa con número 16-92. Bomberos voluntarios de la 122, 85 y 50 compañía fueron destacados al lugar. Procedieron a combatir el fuego concentrado en la cocina. Para apagarlo, fue necesario utilizar 575 galones de agua. Con esto, se evitó que el fuego se propagara en toda la casa y casas vecinas. Adelante, estudios. Aparte la información que nos traslaba Víctor Gómez de bomberos voluntarios, este incendio estructural fue controlado. A Chiquimula, en donde han ya provocado estrago las fuertes lluvias que han caído en las últimas horas. Y aquí le vamos a presentar algunas de las imágenes que nos han compartido para que usted esté al tanto. Pues se produjo el desbordamiento del río Xutaque. Esto está ubicado en el kilómetro 190 de la CA11. Esta es la entrada a San Juan la Hermita en Chiquimula, en donde el delegado departamental de Chiquimula, en coordinación con instituciones del sistema que conforman la CONRED, se encuentran apoyando en el lugar tal como se puede observar en ese momento. Pues tal como usted lo puede observar, las fuertes lluvias ha hecho que prácticamente se desborde el río. Y no solo eso, sino que se acumule también en las calles toda esa agua que ha caído por algunos tragantes y alcantarillas que están tapadas. Según la información que nos han trasladado, usted puede observar en estas fotografías elementos del ejército, también cuerpos de socorro, tanto los bomberos municipales, departamentales, los voluntarios, que están ubicados en el lugar y todo lo que ustedes están observando se han dado a la tarea de ayudar a las personas. De hecho, parte del seguimiento que se ha dado ahí en Chiquimula, debido a ese desbordamiento del río en la entrada a San Juan la Hermita, pues estas instituciones que conforman el sistema CONRED realizan rescate. Hasta el momento se ha contabilizado 25 personas rescatadas y 5 vehículos también, porque se han visto sumamente complicados. De hecho, se informaba acerca de que ha arrastrado algunos vehículos. Por favor, siempre precaución si usted vive en el sector y a seguir las instrucciones de las autoridades. Pendientes, porque más adelante le daremos a conocer que conecta los municipios de Hualán y la Unión en el departamento de Zacapa. Colapsó y esto a causa de la saturación de los suelos tras las intensas lluvias de las últimas semanas. En el kilómetro 193 más 700 de esta importante ruta carretera departamental se registró un deslizamiento desde el día 16. Asimismo, esta ruta también está dañada por diferentes puntos. Sin embargo, las instituciones que conforman el sistema CONRED ya se encuentran trabajando en este tramo carretera. Así mismo, le recomendamos a la población tomar otras vías alternas, ya que de momento solamente se está regulando el tránsito para algunos carros de doble tracción. Están trabajando diferentes instituciones en este lugar para apoyar a las autoridades municipales y también en compañía del ejército con los carros que tienen ellos especializados para trabajar esta ruta. Así mismo, le recomendamos a la población tomar la ruta de Camotán para poder llegar a esta importante aldea. Bueno, y continuamos con más información. Hablemos específicamente de lo que está ocurriendo siempre hablando de las lluvias, en este caso en San Marcos, constantes aguaceros. Y escuche bien, esto es a consecuencia de un temporal que sigue afectando el territorio guatemalteco. Varios municipios quedaron seriamente afectados. Varios deslizamientos de tierra y piedras se han registrado por la saturación de agua en los suelos en diferentes municipios del departamento de San Marcos. Uno de los incidentes se registró en la carretera que comunica al municipio del Tumbador. En el lugar trabajaron vecinos y personal municipal para despejar la ruta. Mientras en Tejutla se reportó la caída de piedras, lo que dificultó el paso por algunas horas a personas que se conducían en motocicletas y vehículos, siendo limpiada la ruta con ayuda de vecinos. Uno de los municipios más afectados por la temporada de lluvia en las últimas horas ha sido el municipio de San José Ojetenam, en donde se reporta una escuela dañada. También tenemos información preliminar del municipio de San José Ojetenam, donde el alcalde informa sobre viviendas afectadas por deslizamiento en Cacerío Tuimay y Aldea San Fernando. Estamos a la espera de que las autoridades municipales, a través de la Oficina Municipal de Gestión Integral de Riesgo a Desastres, pueda corroborar y verificar la estadística de familias y personas afectadas. Estamos a la espera de esos datos para poder apoyarles en ayuda humanitaria. También se reportó tres viviendas inundadas en el sector Las Palmas del municipio de San Pablo, sin provocar pérdidas humanas. Un informe de Carlos Barrios. Y es que son varios los sectores del país que se están viendo afectados. Además, los fuertes aguaceros provocaron severas inundaciones en el sector de Chiquimula y Xuchitepeques. La lluvia que a lo largo de la tarde de lunes afectó el territorio nacional, provocó daños en la ciudad de Mazatenango, Xuchitepeques, y dejó inundaciones súbitas en diferentes sectores. Bomberos voluntarios de Mazatenango rescataron a una mujer con discapacidad que corría peligro de muerte. Luego que su hogar se inundara por completo, fue trasladada al hospital local. Además, se reportaron inundaciones sobre la calzada Centenario. En sectores de la colonia Flor del Café y Cementerio General, además del Parque Central, entre otros. En la primera avenida Ángel Claudio Calderón, varias motocicletas fueron arrastradas por un caudal repentino que se formó. En la ruta San Francisco-Zapotitlán, un árbol se desplomó y obstruyó el paso vehicular por varias horas. Al otro extremo del país, en el área de oriente, hacia finales de la tarde, se desbordó el río Xutake, provocando severas inundaciones en la ciudad de Chiquimula. La fuerte correntada arrastró carros livianos por calles y avenidas aledañas. Algunos automovilistas que se quedaron atrapados dentro de sus vehículos utilizaron las redes sociales para pedir ayuda, pues temían que el nivel del agua sobrepasara los automotores. Las viviendas también fueron inundadas, y en algunos lugares el agua sobrepasó la altura de las ventanas de las casas. Hasta el momento no hay reportes oficiales sobre los daños que dejaron las inundaciones en estos dos departamentos. Continuamos con más información también de algunos incidentes que se han registrado siempre por la lluvia, pero por aquellos agujeros que no se logran observar y el agua tapa prácticamente el mismo. Como este fue un incidente que sucedió ayer, precisamente en horas de la tarde, cuando estas personas intentaban trasladarse por este sector, aproximadamente estamos hablando de esta área. A eso de las 5 con 46 minutos, según lo que nos dicta el reloj en este caso, hablamos de un incidente donde una persona se trasladaba con su acompañante, puede ser su pareja, esposa o amiga, pero lamentablemente no vieron el agujero por el agua y terminaron pues de alguna manera en el suelo. Ese incidente fue provocado específicamente en Santo Tomás, Milpasalta, Santa Lucía, Milpasalta, Zacatepeque. La acumulación de agua pues no permitió que el motociclista viera el agujero en la calle, lo cual pues provocó su caída de inmediato y también daños pues considerables a su motocicleta. Observen, esto es por algunos daños que existen en la red vial y también el agua pues que de alguna manera por el colapso de drenajes logra subir su nivel y tapa toda esta situación, lo cual pues impide que usted observe el riesgo o el peligro metros adelante. Ahora bien, hay otro incidente más aparte de este, hay otro que se fue registrado también en lo de Diegues Fraijanes, esa es otra incidencia que se dio similar a esta, pero siempre por la provocación de la lluvia, lo cual pues puede provocar en algún momento determinado pues consideraciones, golpes pues bastante severos en algunas personas cuando viajan en vehículos de dos ruedas. El vehículo de cuatro ruedas pues impacta de alguna manera el amortiguador o se puede dañar el neumático, el aro, pero de allí no pasa. En cambio, si usted va en motocicleta, en el vehículo de dos ruedas, puede caer y la caída puede ser en extremos, pues bastante complicadas, bastante delicadas, como le sucedió a esta persona. Si se da cuenta, el copiloto pues pasa prácticamente del otro lado. Una situación similar se registró ayer mismo en lo de Diegues. Observe acá, pero acá realmente no es por la lluvia, sino otra situación, siempre pues dos personas a bordo de una motocicleta que de alguna manera pues también cayeron en este sector. Vamos a observar rápidamente algunos detalles de esta situación. Recordemos que el vehículo de ruedas sigue siendo vulnerable. Esta cámara de vigilancia capta el momento cuando este motociclista pierde el control con un agujero en la calle y cae. Esta mujer y una niña cayeron de la moto, sucedió en lo de Diegues Rejanes. Esto pues de alguna manera provocó golpes a la menor y también a la mujer. En momentos determinados pues el casco es vital y fundamental que usted lo lleve siempre consigo. Observemos de nuevo. Acá está, ahí está el agujero, obsérvelo bien. Y esto provoca que pierda el control. En momentos, acá, acá pierden el control y cae la niña, también la mujer. Pero observe acá, la pequeña iba en medio prácticamente de los dos adultos. Este es el peligro y el riesgo que conlleva llevar menores en vehículos de dos ruedas cuando es de dos personas, no de tres. Escuche bien, la ley de tránsito es muy clara. Y el casco definitivamente es fundamental que lo lleve el copiloto. Y también si en este caso lleva usted un menor, también tiene que ser protegido. Lamentablemente acá, pues ni la mujer ni la niña llevan con casco o protección. Únicamente el piloto, por lo cual rápidamente se activa la situación de pánico de los mismos adultos. Pero la pequeña sufrió golpes de consideración al momento de caer a la cinta asfáltica y pegar contra la banqueta que está en este sector. Lo de Diegues, fraijanes. Hay que tener mucha precaución. Presentando, hablemos específicamente ya de algunos datos que se ha dado a conocer por parte de las autoridades correspondientes. Estamos hablando de que se siguen observando dos disturbios en la cuenca, en el Atlántico Central. Una baja que tiene una probabilidad alta del 80% de deformación en dos días. Es decir, entre miércoles y jueves se estaría prácticamente convirtiendo en una tormenta tropical. Las islas Barlovento, una ola tiene probabilidad baja del 10% de formación de dos días y una probabilidad media del 50% en cinco días de convertirse también en una parte de tormenta tropical en categoría uno de huracán. Por lo cual se sigue observando rápidamente en aguas del Atlántico estos dos disturbios que siguen afectando parte del Caribe, Suramérica y que también podrían tener su efecto en Centroamérica. En dos días sabremos el alcance que tengan estos dos disturbios que se siguen formando en aguas del Atlántico. De esta manera también evaluar el área, pues tratar de generar las acciones de limpieza en el punto, conificar el carril para poder evitar de cualquier manera que algún vehículo colisione con el mismo árbol que se dio por la saturación de los suelos provocada por la lluvia de los últimos días. Esto obstruye el carril derecho con dirección a Oriente. Repetimos, kilómetro 30, Ruta de El Salvador, en la CA1 Oriente. Mucha precaución ya que continúan las brigadas de Provial tratando la manera... Último periodo de sesiones de la Asamblea General de la ONU. El mandatario guatemalteco participó como orador en la Cumbre de Transformación Educativa. El presidente Alejandro Yamatey participó como orador en la Cumbre sobre la Transformación de la Educación, la cual se desarrolla en el marco del 77 periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas. En su alocución, el mandatario recordó que los sistemas educativos se encuentran ante el desafío de la pandemia COVID-19, lo cual tuvo un impacto significativo en los aprendizajes en millones de niños, adolescentes y jóvenes. Muy buenos días. Quiero agradecer y felicitar al secretario general de las Naciones Unidas por la organización de esta cumbre y a los cofacilitadores por moderar esta mesa redonda. Los sistemas educativos se encuentran hoy ante un desafío. La pandemia COVID-19 tuvo un impacto significativo en el aprendizaje en millones de niños, adolescentes y jóvenes a lo largo del mundo. Guatemala no ha sido la excepción, ya que enfrentó desde marzo del 2020 los efectos provocados por la pandemia, fundamentalmente la suspensión de clases presenciales para salvaguardar la vida y la salud de la comunidad educativa. A través de un instrumento de planificación nacional, la política general de gobierno considera la educación como una prioridad nacional de desarrollo bajo la comprensión que la niñez, adolescencia y juventud se debe priorizar con programas de protección y asistencia social. Mi país resolvió un reto enorme, asegurar la alimentación de 2.5 millones de escolares de manera interrumpida durante estos dos años. Actualmente el programa de alimentación escolar ha sido ejecutado en acompañamiento de la cooperación nacional e internacional y es un referente importante para otros países por su enfoque integral, coordinado y descentralizado. Se implementó el programa Aprendo en clase y en casa. El mandatario guatemalteco afirmó que la educación es la mejor inversión a favor de las generaciones, pues estas permiten promover una cultura de paz, inclusión y responsabilidad. ...por moderar esta mesa redonda. Los sistemas educativos se encuentran hoy ante un desafío. La pandemia COVID-19 tuvo un impacto significativo en el aprendizaje en millones de niños, adolescentes y jóvenes a lo largo del mundo. Guatemala no ha sido la excepción, ya que enfrentó desde marzo del 2020 los efectos provocados por la pandemia, fundamentalmente la suspensión de clases presenciales para salvaguardar la vida y la... En este marco, el presidente Alejandro Yamatey estuvo también en la reunión del Atlantic con el objetivo de abordar el tema de Ucrania a las Américas. ...a reiterar que la paz y la seguridad internacionales son fundamentales para la coexistencia aún más en estos tiempos que estamos viviendo. Considero que tenemos la responsabilidad de alzar la voz y de trabajar como región de paz que representa a las Américas ante los efectos negativos que deriven de los conflictos generados en otras latitudes. Un Estado de vocación pacífica, promotora de la paz y respetuosa de los principios y valores de la Carta Constitutiva de la Organización de las Naciones Unidas hace un llamado para privilegiar la diplomacia, la resolución negociada y civilizada en el conflicto derivado de la invasión ilegal, injustificada y no provocada en el territorio soberano de Ucrania por parte de la Federación Rusa. En Guatemala hemos impulsado el Plan Nacional de Emergencia del Conflicto Rusia-Ucrania, el cual busca proteger a los guatemaltecos a través de los componentes de una política fiscal, protección social, políticas sectoriales como la seguridad alimentaria, energía y combustibles, la política monetaria, cambiaria, crediticia y financiera, entre otras. Antes de finalizar, el mandatario guatemalteco invitó a los participantes a alzar la voz ante los ataques que ha vivido Ucrania y con esto fomentar un mundo de armonía y paz. Cada hombre, cada mujer, cada niño que muere en una guerra, le cuesta a la humanidad el poder decirse humanos. A que alcemos la voz como seres humanos, que no nos quedemos callados. No por Ucrania, porque hoy es Ucrania, es mañana por nosotros, por cualquiera de nosotros, que podemos sufrir las invasiones y ver un mundo impasible, porque están preocupados más por sus relaciones comerciales con otras potencias, como la China y Rusia, que realmente defender a un mundo en libertad. El tránsito sigue afectado, muy complicado en algunos puntos de la ciudad, tanto en ingresos también de Ruta al Atlántico, Ruta Interamericana, Ruta al Pacífico, dentro de la ciudad, Zona 9, La Reforma. Ya veremos más adelante cómo está el punto, pero veamos este lugar, la Sexta Avenida y la 21 Calle, esto de la Zona 1. Observemos cómo está de lento por este sector, específicamente, ya hay una conificación en esta área para poderse trasladar específicamente sobre la Sexta Avenida y la 21 Calle. Está bastante complicado, está lento el tráfico, pero hay que tomar en cuenta que esto es porque hay algunos que retornan prácticamente por este sector de la municipalidad para volverse a dirigir hacia el Centro Histórico o en algunos casos van hacia la Zona 5, por lo cual utilizan el desnivel que está más adelante. Hay que tomar en cuenta que este tráfico se mantendrá por los próximos minutos. Después de las 9 de la mañana, pues se empieza a variar, pero las principales rutas, ingresos a la ciudad, empiezan a colapsar por la situación del transporte pesado, que también empieza a ingresar. Por el momento está restringido. Veamos otro punto, aparte de la Sexta Avenida y la 21 Calle de la Zona 1, vamos a ver otros puntos más. Recuerde que en la Avenida Reforma está complicado el tránsito, muy lento, está pues demasiado complicado, para que usted tome vías alternas. Ruta al Atlántico, observe. Carrillo irreversible ya habilitado, también pues es paso lento, esto es con dirección hacia la calle Martín, utilizando también una alternativa que puede ser la Calzada La Paz, pero que también ya más adelante de la Calzada La Paz está pues un poco complicado. Volvemos de nuevo a la misma cámara, la Sexta Avenida y la 21 Calle de la Zona 1, después de haber dado un pequeño vistazo hacia la Ruta del Atlántico, volvemos a estar en el mismo lugar y se mantiene igual, de similar manera, pero podría cambiar más adelante, si lo observamos en algunos minutos más. Podríamos ver otra cámara para poder ya visualizar otros puntos, aparte de este que ya lo observamos, que está bastante pues también saturado en relación a la carga vehicular, y si bien es cierto, está el 60-70% ya circulando, pues puede variar, puede aumentar en los próximos momentos. Pero de acá nos vamos a ir a otra calle, en algunos segundos, ya cuando la producción me coloque otra cámara para que usted pueda ir visualizando otro lugar, pero sí, veamos sinceramente que el tráfico viene pues desde la Avenida Bolívar, viene desde la Avenida Elena para centrarse en este sector, o sea, por eso usted ve la carga bastante fuerte. De la Avenida Elena se viene cargando de la calle Martí, de la Zona 1, de la Zona 2, o el Centro Histórico, por eso es que usted va a observar más vehículos en este sector, que están buscando la Zona 4, que están buscando la Zona 5 por este lugar, y más libre, lo que va directamente hacia la Zona 9, a Zona 10, buscando específicamente también el Obelisco, buscando volver a liberación, buscando la terminal. Pero ahora bien, sobre la 14 avenida, sobre la calle Martín, a esto me refería, vea la carga vehicular, y esto lo va concentrando desde la ruta al Atlántico, que seguramente usted se mantendrá en este sector si va con dirección hacia el periférico, pero si va hacia el Centro Histórico, hay un cruce que le viene a generar de alguna manera, pues también, pues ahorrar tiempo, y obviamente combustible. Por otro lado, si usted viene la ruta al Atlántico, viene a la Meda, Atlántida, Zona 18, pues Calzada La Paz puede ser un punto específico para que usted se incorpore hacia el centro de la ciudad, hacia la Zona 10, hacia la Zona 9, hacia la Zona 15, Zona 16, Zona 5, Zona 4, bueno, esa es la alternativa. Pero por el momento, tanto transporte colectivo, como también vehículos livianos, motocicletas, se mantienen en una carga vehicular bastante lenta. Recuerden, son varios puntos los que esta mañana, pues amanecen con cierta carga vehicular. Estamos ya por la semana, precisamente del 20 de septiembre, ya la próxima semana estaremos despidiendo, ya septiembre se empieza a ir el mes patrio, pero vendrán ya otras actividades que hay que también anticiparse para las evaluaciones también del tránsito vehicular. Se vienen también algunas graduaciones más adelante, el próximo mes, así que usted tome en cuenta todos estos movimientos que van a realizar en diferentes puntos del país. La carga se mantiene sobre la 14 avenida, se mantendrá así durante los próximos minutos, puede variar más adelante, pero por el momento, así está el panorama, bastante lento, bastante tráfico. Usted tiene que llenarse de paciencia y sobre todo, buscar también tiempos para poder salir de casa. Después de las 8 de la mañana, el panorama cambia en algunos puntos, en otros no, en otros se complica más, como los ingresos a la ciudad. Por supuesto, transporte pesado, está enfilado prácticamente para poder ingresar, cruzar tanto el Atlántico hacia la Ruta Interamericana o Pacífico, y del Pacífico o Ruta Interamericana hacia el Atlántico. Estas son las alternativas que existen. Pero por el momento, nos vamos a quedar en esta cámara, precisamente en la 14 avenida, sobre la calle Martí, de la zona 2, porque es acá donde está complicado, tanto con los que van a hacer la Ruta del Atlántico, como los que van ingresando a la ciudad de Guatemala. Más adelante veremos otras cámaras que seguramente a usted le van a interesar para poder visualizar otros puntos alternos. Bueno, y tenemos ahora información internacional relevante que usted debe de conocer, ya que hay un reporte que nos trasladan nuestros compañeros de Canal 13 de Chiapas, aliado a la red de noticias, que hizo un recuento de los daños provocados precisamente por el sismo de 7.4 generado ayer, pues que afectó Michoacán, México principalmente. A continuación, le presentamos este reporte. En un primer balance, con corte a las 19.30 horas, hora del centro del país, las afectaciones provocadas por el sismo de 7.7 con epicentro al sur de Cuarcomán, autoridades de los tres niveles de gobierno aportaron información respecto a que no se registraron pérdidas de vidas humanas, solo daños estructurales en viviendas, edificios públicos e infraestructura carretera. Las secretarías de gobierno, comunicaciones y obras públicas, seguridad pública, salud, educación, sistema DIF Michoacán y la Coordinación Estatal de Protección Civil desplegaron personal en las zonas afectadas a fin de atender la contingencia y apoyar a la población. Dichas dependencias se sumaron a la tarea de auxilio y atención que realizan elementos de la Guardia Civil, Guardia Nacional, Secretaría de la Marina y del Ejército Mexicano. De manera preliminar y luego de una evaluación desde el C5I, se tienen registros de deslaves en las carreteras de Tepalcatepec, Cualcomán, Chinicuila, Cualcomán y Aquila, Coahuayana, donde hay cortes a la circulación. Sin embargo, con apoyos de los ayuntamientos, se ha desplegado maquinaria para repartir los escombros y reestablecer el tránsito en breve. En Tepalcatepec, Chinicuila, Coahuayana, Aguililla, Cualcomán y Aquila, se registraron afectaciones en infraestructura hospitalaria, viviendas en comercios, templos y escuelas y Protección Civil Michoacán y la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas siguen evaluando las construcciones afectadas o con posibles afectaciones para implementar las medidas preventivas pertinentes. La Secretaría de Educación del Estado instruyó a la suspensión de clases presenciales en Coalcomán, Aquila, Chinicuila y Coahuayana, donde se reanudarían el 21 del presente mes. Hasta la tarde de este lunes se tiene registro de daño de seis escuelas, destacando el plantel del Colegio de Bachilleres del Estado de Michoacán en Coalcomán y en el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Michoacán que se encuentra en Coahuayanas, Lázaro Cárdenas. Además de la comunicación directa de los directores de las unidades regionales, la Autoridad Educativa Estatal activó una plataforma para recibir los reportes de daños en los planteles educativos. Autoridades del Estado hicieron un llamado a la población a utilizar el número de emergencias 911 a fin de atender cualquier suceso con oportunidad, informó Paranoti 13 Ulises Hurtado. Bueno, queremos agradecer a nuestros compañeros periodistas de Canal 13 de México porque nosotros estamos brindándole a usted toda esa actualización. Por supuesto, estaremos pendientes de más datos y detalles de este recuento de daños. Lo continuamos conociendo estragos que ha provocado la lluvia en las últimas horas y hablando ya del oriente del país que vuelve a ser afectado y es que ha sido muy afectado desde el inicio de la temporada de invierno y continúa seriamente por la crecida de los ríos, la saturación de los suelos, derrumbes, deslaves que han provocado también esta clase de situaciones. Observe usted acá, estamos ubicándonos en Olopa, Chiquimula, en kilómetro 204, que es Altepeque. El puente provisional colapsó por las fuertes lluvias, las correntadas que se fueron presentando por las últimas horas de tormentas que se han registrado en el país y que seguirán provocando las lluvias en esta área más afectada que ha sido el oriente y también parte del occidente. estaremos ampliando la información más adelante, pero por el momento este es el riesgo para los pobladores que se trasladan en esta área específicamente que en determinado momento pues también puede ceder el otro extremo del área de Olopa donde lamentablemente pues también se mantiene saturado por la humedad y la fuerte lluvia que sigue provocando colapso del área que comunica el kilómetro 204 de Quexalte Pequenche. Tenemos más información para usted representantes de la Asociación de Empresarios Emprendedores de Guatemala lanzaron la plataforma levantemosguate.com para apoyar a los emprendimientos. Levantemosguate.com es una plataforma de comercio electrónico que busca apoyar a las micro, pequeñas y medianas empresas para que puedan comercializar sus productos de manera fácil y práctica. Una plataforma de acceso gratuito que les permitirá sin duda alguna hoy por hoy poder mostrar sus productos y comercializarlos en los mercados nacionales, en los mercados de mayor poder adquisitivo y por qué no en los mercados internacionales. Son personas, artesanos, dueños de tiendas, personas que quieren mostrar sus productos y que después de la pandemia entendieron que el vehículo digital es sin duda alguna una herramienta muy importante para poder comercializar los productos. Hoy a esa gente, a ese microemprendedor, a esa gente que aporta tanto al país y a la economía de Guatemala, a esa gente que apoya el producto nacional, para ellos es levantemosguate.com. ¿Cómo funciona levantemosguate.com? Cualquier emprendedor puede realizar su cuenta, puede cargar sus productos, puede configurar sus precios, subir imágenes y empezar a realizar su proceso de venta y siempre que sea necesario estar acompañado por personal experto de levantemosguate.com para ajustar algunos puntos que es necesario conocer al momento de salir al mundo del comercio electrónico. ¿Qué podemos hacer en levantemosguate.com? Primero que nada vamos a cargar productos en una plataforma masiva que va a dar mucho alcance y mucha visibilidad a todos los productos y servicios que nosotros carguemos a la plataforma y luego vamos a poder recibir pagos con tarjeta de crédito. Algunos estudios detallan que 3.9 millones de guatemaltecos viven de los micronegocios y con ellos se busca facilitar la comercialización de sus productos. Hablemos ahora también de otro tema y el ministro de Ambiente y Recursos Naturales se refirió a la iniciativa de ley 6054 que tiene como objetivo unificar los esfuerzos nacionales que se vinculan con el cuidado del medio ambiente. Respecto a la iniciativa de ley 6054 que se discute en el Congreso de la República el ministro Mario Rojas Espino explicó que plantea unificar los esfuerzos que desarrolla el Consejo Nacional de Áreas Protegidas la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado y las autoridades de los lagos de Amatitlán Atitlán Petén Itza y Zabal y Río Dulce. La integración de estos entes Ocret CONAP AMSA y AMSCLAE es una oportunidad para mejorar la gobernanza ambiental desarrollar una política ambiental debidamente articulada así como fortalecer el trabajo que cada uno desarrolla y que en este momento se hace de forma aislada. Estamos eliminando procesos duplicados y simplificando requisitos con el único fin de avanzar en una misma dirección todo a favor de los recursos naturales y el desarrollo ambiental de nuestro país. Respecto a la especulación que se ha dado del presupuesto de estas instituciones unificadas el ministro de Ambiente dijo Es importante señalar el tema presupuestario de estas instituciones actualmente el Consejo Nacional de Áreas Protegidas tiene un presupuesto de 124 millones 155 mil quetzales la autoridad para el manejo sustentable de la cuenca del lago de Amatitlán AMSA cuenta con 83 millones 393 mil quetzales la autoridad para el manejo sustentable de la cuenca del lago de Atitlán y su entorno cuenta con 10 millones de quetzales la oficina de control de área de reservas territoriales del Estado perdón OCRET que pertenece al Ministerio de Agricultura cuenta con 20 millones 593 mil quetzales y el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales que ya tiene bajo su cargo la autoridad para el manejo sustentable del lago Petén Itza y del lago de Izabal cuenta con 195 millones 711 mil quetzales en total estos presupuestos combinados alcanzarían un monto de 433 provocaron en el departamento de Chiquimula principalmente en el oriente del país se ha visto bastante afectado pero queremos saber cómo amanece esta mañana aquel sector si usted está en Chiquimula pues podría compartir con nosotros estos videos tomados con su teléfono celular unos 20 segundos para indicarnos cómo amanece este sector del país ya después de estas fuertes lluvias nosotros le hemos venido informando de la situación pero queremos tener más detalles más imágenes sobre todo en donde usted se encuentra seguramente va a ser de mucha utilidad para otros televidentes recuerde nuestro whatsapp es 55 34 86 1 a ese número puede enviar usted toda esa información le recordamos que por cierto no hay paso en Olopa Chiquimula según nos han informado no hay acceso hacia ese sector mire usted estas imágenes que nos han compartido para que usted lo tenga muy en cuenta así está la situación en ese sector altamente vulnerable el lugar no hay paso obvio no se puede pues en este caso pues transportar por medio de vehículos y no solo de Chiquimula hay otras partes del país en donde también se está viendo complicado queremos saber cuál es esa situación en donde usted se encuentra si usted nos puede compartir videos similares a esto seguramente va a ser de mucha utilidad para otros televidentes recuerde entonces cincuenta y cinco treinta y cuatro ochenta seis uno esperamos toda esa información que usted nos pueda compartir para esta primera emisión de Noti7 toda esta actualización informativa y ya nos decía Milcar acerca de cómo está la situación en las cercanías del Congreso de la República queremos agradecer estas imágenes que muy amablemente nos está compartiendo Luis Ortuño nuestro televidente que ha pues grabado con su teléfono celular cómo está la situación a esta hora de la mañana en el sector de la octava avenida a la altura de la décima calle en la zona uno esto es frente a la iglesia El Carmen así está la situación usted puede observar él hizo estas estas tomas pues este video desde lo alto seguramente un inmueble muy cercano al lugar en donde usted puede observar pues justo en donde está ubicada la iglesia El Carmen allí pues en este sector en la intersección de la octava avenida y décima calle esquina zona uno está la situación así en donde son varias personas las que se han aglomerado en el punto no hay paso si usted tiene que transitar en la zona uno pues tómalo muy en cuenta recordemos que cuando en la zona uno se obstaculiza una calle o una intersección viene a congestionar todos los alrededores así es que si usted en los siguientes minutos tiene que transitar en la zona uno pues se puede encontrar con cierto congestionamiento vehicular tómelo muy en cuenta estas imágenes fueron captadas hace pocos momentos y queremos agradecerle nuevamente a Luis Ortuño quien muy amablemente nos está compartiendo estas imágenes que fueron captadas justo hace pocos momentos para actualizarnos de cómo está la situación en este sector de la zona uno por supuesto nosotros estaremos pendiente de cualquier dato para poder brindarle a usted oportunamente toda la información y por cierto queremos no solo agradecer sino solicitar a todas las personas que han a 44 minutos queremos agradecer porque ya nos están compartiendo videos de cómo está la situación en donde ustedes se encuentran y esto es derivado de los estragos que se produjeron por las fuertes lluvias el video que usted está observando nos lo envía Gresli González a quien agradecemos muy amablemente por estas imágenes es la ruta de San Miguel Pochuta que va hacia Patsum Chimaltenango aquí según nos indica Gresli dice que no hay paso derivado de las fuertes lluvias y además que el río Las Lajas se llevó prácticamente la carretera y se quedaron incomunicados así está la situación vea usted impresionante las imágenes como ha arrasado con todo prácticamente se quedaron incomunicados todos los habitantes de estos sectores les repito el lugar esto es de San Miguel Pochuta Chimaltenango hacia el sector de Patsum Chimaltenango de ahí no hay paso derivado de las fuertes lluvias y además que este río se ha desbordado aquí en estas imágenes nos está enviando cómo están las personas ahí tratando de ver cómo pueden hacer para poder llegar de un punto a otro realmente complicado derivado de toda la actividad comercial que tienen además de los traslados inmediatos que tienen que hacerse emergencias que pueden suscitarse y así está la situación por supuesto que de esto ya están tomando notas las autoridades para poner cartas en el asunto lo cierto es que aquí le informamos a usted cómo está la situación si usted tiene que viajar hacia ese sector pues vea usted este es el panorama que se puede observar en donde los vecinos ya están reportando pues que se encuentran incomunicados no pueden pasar de un punto al otro de esta ruta tan importante que va de San Miguel Pochuta hacia Patsum en el departamento de Chimaltenango así es que muchísimas gracias de verdad a todos nuestros televidentes que ya están pues enviándonos imágenes y videos de cómo está la situación en donde usted se encuentra yo le ponía de ejemplo Olopa Chiquimula pero mire usted esto es en Chimaltenango y así algunos sectores del país que seguramente están viéndosela complicadas nosotros queremos pues saber conocer de la situación informar para que también se enteren de primera mano todas las autoridades y que estén pues ya haciendo todo esa planificación estratégica para poder recuperar toda esta pues situación que se está generando nuevamente agradecemos a Gresli González que nos ha trasladado este video y queremos recordarle a nuestros televidentes que el número de WhatsApp de Noticiete 5534 861 lo utilizamos únicamente para recibir mensajes con videos con imágenes con fotografías pero principalmente videos como este que nos ayudan y nos ilustran para que podamos transmitir también información de primera mano de mano de ustedes así es que recuerde que no es para llamadas solamente para recibir este tipo de imágenes desde ya gracias por la comprensión y lo menciono porque algunas personas pues han estado marcando ese número pero no se puede responder solamente se reciben mensajes así es que gracias por ello 5534 861 guarde ese número el WhatsApp de Noticiete y así la situación entonces de cómo está este sector del occidente del país en donde se encuentran completamente incomunicados vea usted estas imágenes son impresionantes y es que sabe es el río Las Lajas el que se desbordó prácticamente en este punto y vino a afectar a cientos de familias que viven en los alrededores sumamente peligroso para todas las familias entonces para que usted pues lo tenga muy en cuenta esta es la situación de este punto nuevamente pues gracias a todas las personas que nos están enviando la información por medio de videos por medio de imágenes les repito este número 5534 861 no es para llamadas telefónicas no vamos a responder llamadas solamente recibir las imágenes que ustedes muy amablemente nos están compartiendo y así como el caso del video que estamos observando queremos agradecerlo a Gresli González y nosotros así le queremos agradecer a ustedes que nos van a enviar otras imágenes escribamos su nombre para poder agradecerle al aire bueno y que está pasando en el oriente del país mire usted este video que justo nos están enviando en este momento y esto es en el departamento de Zacapa mire como está este río realmente pues complicadísimo porque se ha crecido peligran las bases de los puentes que están ubicados en el trayecto de pues todo este río este caudal cada vez es más fuerte las lluvias según el insibume van a continuar así es que solicitamos todas las precauciones del caso para las personas que habitan en los alrededores si usted se ve en la necesidad de evacuar su casa pues es mejor que lo haga recuerde que pues es cierto duele muchísimo perder las cosas materiales pero la vida es muchísimo más importante así es que a seguir las instrucciones las indicaciones de las autoridades ya todo el sistema con red está en alerta está haciendo ese monitoreo para brindar la ayuda necesaria este es el panorama en el departamento de Zacapa el oriente del país se ha visto bastante afectado ya lo veíamos con lo que ocurrió en el departamento de Chiquimula ahora vemos cómo está decrecido este río en Zacapa y usted pues así lo puede observar si va a transitar en ese sector del país pues a tomar todas las precauciones del caso porque toda la zona está muy vulnerable nuevamente muchísimas gracias a todas las personas que nos están enviando todas estas pues imágenes a través de video bueno y qué está pasando en Amatitlán es la entrada de un sector conocido como el llano Prado 2 que nos están trasladando en este momento vamos a agradecer la producción si nos puede compartir esas imágenes que de hecho muchísimas gracias a las personas que están atendiendo este llamado para poder brindarle a todos nuestros televidentes en esta primera emisión de Noticiete pues que ustedes estén al tanto aquí están estas fotografías en donde nos están indicando cómo quedó de destruida las viviendas ubicadas en este sector este es el llano el Prado 2 en Amatitlán en donde se ha visto complicadísimo para las personas que habitan en este sector pues las fuertes lluvias han provocado algunos derrumbes los fuertes vientos también la caída de láminas de muchas de las viviendas que están ubicadas en el punto y esto es lo que ha ocurrido estas fotografías esas imágenes nos la han enviando a nuestro whatsapp estos son los reportes de nuestros televidentes que por medio del whatsapp 5534 861 nos están trasladando aquí esta es información no oficial esta es información que nos están trasladando nuestros televidentes a quienes agradecemos muy amablemente por estos videos estas imágenes estas fotografías que nos están enviando nosotros estaremos pendientes también del reporte que se brinde de manera oficial para poder trasladarle detalles acerca de las evaluaciones que también se están realizando en los suelos en diferentes sectores que se están viendo bastante vulnerables estos son derrumbes este derrumbe que usted está observando es en Amatitlán específicamente en el sector de El Llano en la entrada de este punto en donde hay varias viviendas y las personas que habitan pues este sector están sumamente preocupadas derivado de las fuertes lluvias que continúan y que el área se ha visto bastante vulnerable algunas casas que están pues al borde de derrumbarse por pues esto digamos en este caso la tierra está bastante bastante saturada y sensible y esto podría provocar más derrumbes de los que ya se han reportado en las últimas horas las lluvias van a continuar todavía durante lo que resta del mes nosotros estaremos pendientes de todo ese monitoreo que realiza tanto el INSIBUME para tenernos al tanto como el ente pues en este caso oficial para brindar información acerca de las condiciones climáticas pero también al tanto de las acciones que se generen por parte de todas las entidades que conforman el sistema con red que ya están en alerta que ya están accionando para que ustedes también pues estén pendientes de toda esa información que nosotros le vamos dando de última hora queremos agradecer a estas personas que nos están trasladando entonces toda esa información todos estos videos todas estas imágenes estas fotografías de diferentes sectores del país ya veíamos Chiquimula también Zacapa y ahora el sector de Amatitlán es importantísimo que usted lo tome en cuenta porque seguramente pues hay otros sectores que se están viendo bastante complicados en donde han habido pues deslizamientos desborde de ríos árboles caídos láminas que se han salido por los aires derivado de los fuertes vientos bueno y mucha atención porque nos sigue llegando información a nuestro whatsapp 5534 8061 de lo que están reportando desde diversos puntos que ya se está generando información de última hora queremos compartir con ustedes otro mensaje aquí las imágenes y en este whatsapp nos están trasladando nuestros televidentes esta no es información oficial esta es información que nos están trasladando nuestros televidentes reportándonos desde en donde se encuentran y dice este mensaje lo siguiente amigos que transitan en la ruta las lagunas desde el kilómetro 160 y 158 se presentan más de tres deslizamientos de tierra que están obstaculizando el tránsito por esta área está en la cuesta de Santa Clara la laguna hacia el kilómetro 149 y medio de la carretera que podemos observar así es que si usted amigo televidente tiene que transitar en este sector del occidente del país se está viendo bastante complicado Santa Clara la laguna Sololá esta es información que nos están trasladando en donde nos indican que es la ruta de las lagunas desde el kilómetro 160 al 158 se presentan tres deslizamientos de tierra que están obstaculizando el tránsito en el área esta cuesta es la de Santa Clara la laguna en el departamento de Sololá hacia el kilómetro 159 y medio es en donde se encuentran estas imágenes que usted está observando este deslizamiento de tierra que está obstaculizando también la vía y que puede ser bastante complicada ya si usted puede observar en estas imágenes no solo se ve los daños provocados la obstaculización misma sino en otras de las fotografías se puede observar en las imágenes del retrovisor la larga fila de vehículos que ya se está formando derivado de esta obstaculización en el paso en este sector del occidente del país en el departamento de Sololá entonces también se ve complicado recuerde esta es información que estamos trasladando con la inmediatez con esta pues en este caso atendiendo también el requerimiento de nuestros televidentes de poder informar acerca de lo que está pasando para que se tomen cartas en el asunto esta no es información oficial es información que nos están trasladando nuestros amigos televidentes al 5534 8061 y que nosotros pues le estamos compartiendo a usted para que lo tome muy en cuenta esta es la imagen que le digo vea usted por medio del retrovisor en la esquina inferior derecha de su pantalla allí se puede observar en el retrovisor como están todos los vehículos ya haciendo la fila para poder ver qué pasa que si pueden hacer pues alguna labor de limpieza y dejar expedita la vía para poder transitar pero ya se empieza a congestionar las diferentes carreteras las diferentes rutas que han reportado deslizamientos derrumbes en el occidente del país así es que no solo es el oriente lo que estábamos observando el centro del país sino también el occidente nosotros estaremos esperando cualquier información adicional que usted amigo televidente nos pueda trasladar ya que a través de la línea de whatsapp nos están informando sobre el desbordamiento del río coyolate este es parte del panorama que se ha registrado desde horas de la madrugada y que hoy los amigos televidentes los vecinos de este lugar a través de la línea de whatsapp reportan el desbordamiento del río coyolate que sigue inundando las residencias de este sector hablamos de nueva concepción escuintla específicamente hay varias aldeas y caseríos en este sector que están siendo afectadas como el caserío la trocha y otros más que definitivamente sigue siendo uno de los puntos de emergencia por lo cual se estará evaluando más adelante parte de la información que estaremos ampliando desde luego decimos que esto no es oficial aún confirmamos prácticamente ya cuando las autoridades de conred estén evaluando el área de la nueva concepción del río coyolate que por supuesto se desbordó por las lluvias o las fuertes lluvias aldea santa odilia ese es el que nos están informando en este momento que son las imágenes que usted ve en pantalla que nos envían por supuesto desde ese sector esto estará actualizándose y confirmándose ya con las autoridades de la conred al momento de evaluar por el momento no es nada oficial solo es información que nos traerán por vía de whatsapp aldea santa odilia en nueva concepción escuintla el río coyolate se desbordó afectando a varias familias dicen en el lugar y vamos ahora con más información y es que autoridades de salud están haciendo un llamado a toda la población para que se vacunen contra la hepatitis B una infección mortal que puede prevenirse con un esquema de inmunización la hepatitis B es una enfermedad hepática potencialmente mortal la cual representa un importante problema de salud a escala mundial por lo que las autoridades del ministerio de salud en el país instan a la población adulta a poder completar o recibir el esquema de inmunización contra la enfermedad la vacuna de hepatitis B ofrece cobertura de 95 a 100% en las personas adultas vacunadas ¿cómo actúan las vacunas? pues esto va a depender del tipo de vacuna que nos administremos en esto tenemos varios tipos que son vacunas vivas atenuadas cuando se utiliza una forma debilitada del germen vacunas inactivas cuando utilizamos virus muertos vacunas que son con subunidades recombinantes polisacáridas acombinadas esta solo va a utilizar una pequeña parte del virus vacunas toxoides estas son cuando utilizamos la parte tóxica del germen para producir la vacuna quienes deben colocarse la vacuna son personas que con frecuencia se realizan transfusiones de sangre personas en prisiones personas con múltiples parejas sexuales y personal de salud expuestas al virus actualmente el esquema de inmunización contra el hepatitis B en Guatemala consta de tres dosis las cuales están disponibles en los diferentes centros de salud en el país la dosis de la vacuna B que tenemos actualmente en Guatemala es un esquema de tres dosis el día cero es el día que usted elige para ponerse la primera en la segunda dosis un mes después y la tercera seis meses después de la segunda dosis en este momento pues en esta ocasión pues quiero exhortar a las personas a la población a que se acerquen a los diferentes servicios del país y puedan acceder a la vacuna contra hepatitis B en donde usted puede visitar a los vestigios y fósiles que se encuentran en este lugar Centroamérica y específicamente Guatemala fueron paso obligatorio para lo que los científicos llaman la gran emigración mundial fósil en la que se cree que algunas especies de mamíferos extintos de América del Sur emigraron hacia el norte y viceversa encontrándose en esta anzuela la evidencia palpable de dicha migración en 1971 Brian Patterson y Roberto Wolfolk realizaron investigaciones paleontológicas de rescate donde localizaron restos fósiles y por la importancia de los mismos se consideró necesario implementar un museo para su adecuada exhibición el museo se aperturó un 27 de junio de 1974 gracias al entusiasmo del ingeniero Roberto Wolfolk Saravia el ingreso es totalmente gratuito para todos aquellos que nos quieran visitar y tenemos una variedad de fósiles como es de mastodontes oso perezoso hay carpinchos armadillos prehistóricos parte de caballos prehistóricos también hay una variedad de artesanías también de lo que es en el área de arqueología ahí van a poder encontrar una reseña pequeña acerca de todo nuestro pasado como lo es la cultura maya al inicio del recorrido se muestra la formación de la tierra los continentes y luego la información relativa a la formación de los fósiles durante el recorrido se pueden apreciar breves anotaciones de la historia de este museo así como una pequeña reseña de la vida del ingeniero Roberto Wolfolk investigador y responsable de conservar estos fósiles se muestra una forma gráfica y textual acerca de la información del inicio de la vida en el mar la evolución de algunos animales hacia la vida anfibia y luego la vida terrestre por lo que también se puede apreciar el fósil de una ballena que supera los 15 metros de largo el lugar es visitado anualmente por más de 25 mil personas bonito bien bonito se mira todo cuando vine yo vine una vez para qué tiempos con unos patojitos pero no era así como esta obra como que lo renovaron lo modelaron bueno y usted de quien está en suelo una hermana tengo aquí anda de paseo sí a una hermana tengo aquí y yo vivo en Terrero que lo mire que hacemos les digo que vengan aquí que se aconsejo que vengan a ver para llegar desde la ciudad de Guatemala hasta el museo son aproximadamente dos horas y media de camino y debe tomar la ruta CA 9 Oriente y cruzar a la derecha en el kilómetro 141 ahí llegará a Estanzuela y los mismos vecinos le indicarán dónde queda el museo que es impresionante visitar el museo porque es el único museo de paleontología y arqueología que existe acá en Guatemala incluso en Centroamérica verdad o sea que vengan a visitar nuestro patrimonio cultural porque es totalmente impresionante incluso para los niños verdad es de gran importancia y de mucha educación para ellos verdad ya que queremos conocer el pasado de nuestra historia ver los fósiles de grandes dimensiones lo transportarán a imaginar cómo sería haber convivido con estos animales de hecho para los residentes de Estanzuela es normal escarbar algunos metros en su patio y encontrar restos paleontológicos esto forma parte del inicio de la historia en Así es mi tierra con la edición de Romeo Sandoval Alejandro Esquite Más información